Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fran Alviza Nadia Flores. Bienvenido a esta nueva ruta de aprendizaje textual que vamos a tratar con el ingeniero Oscar Prieto y en donde vamos a hablar de una solución maravillosa, una alternativa open source de ITMS, que si no sabes qué es ITMS, significa Information Technology Management System para administrar todo lo que es la infraestructura tecnológica de gestión de nuestra compañía. Llámese contrato, llámese, bueno, todo lo que ustedes quieran tratar allí. Y es la solución GLPI que muchos de ustedes conocen, pero acá Oscar, que es el experto en la materia, nos va a hablar de este rodan más que ha tenido GLPI, que ha avanzado tanto en los últimos 20 años GLPI. Pues bienvenido, Oscar, muchas gracias por tu tiempo y el escenario es tuyo. Hola, Fran, buenas noches. GLPI es un software open source, el cual pues todo su código lo podemos encontrar en GitHub. Realmente quiero comentarles algo de historia de la herramienta y su nombre de GLPI. Mucha gente no lo conoce y es gestión libre del parque informático, a eso hace referencia GLPI. Ellos vienen trabajando desde el 2003, en ese momento fue cuando nació el proyecto. Como podemos ver, hay unos ítems muy importantes, que es por ejemplo cuando hicieron la integración de la gestión de inventario con, en su momento fue con OCS Inventory, sí, en el 2007 hicieron la introducción de la función de múltiples entidades. Ahí siempre tenemos un vacío y es que GLPI nos permite gestionar o muchas empresas o muchas áreas dentro de una empresa. A eso se refieren con el tema de las entidades. Luego en el 2008 hablamos de una creación de socios, que es cuando usted ya o las empresas como tal se podrían vincular para ser partner de ellos. También en el 2010 viene uno de los procesos que para mí también es muy importante y que me llevó a estudiar esta solución y es cuando se empezaron a hacer compatibilidades con ETIL. Recordemos que pues a hoy día, Frank, GLPI ya tiene mucha compatibilidad con ETIL, con 27001, con procesos de la 9000, sí, muchos de esos pilares que solicitan estas normativas y GLPI los está cumpliendo, sí. Y también, por ejemplo, en el 2012 cuando ya se cumplió más del millón de descargas. 2015 cuando ya entra TechLib, que es la empresa que actualmente se encuentra como el editor oficial de GLPI. También hacen los procesos en el 2015 de migración a JIT y a JIT Hub. De una forma personal le indico que ya hice una investigación sobre aplicar normativas sobre esta herramienta. Ejecuté unas pruebas de código, por ejemplo, utilizando herramientas como SonarCube. Lo cual me permitió crear ISUES sobre el JIT Hub y que ellos hagan las correcciones de seguridad. Ese también es un factor que, por ejemplo, aquí en el 2015, en ese entonces aún no era muy llamativo. La empresa TechLib internamente, en su core, maneja un plugin de sanitización de datos que cubra la GPRD para temas europeos. Recordemos que GLPI nació en Europa, pero pues hoy día ya se globalizó como tal. Es muy importante saber que pues tenemos unas comunidades a nivel Latinoamérica en las cuales, por ejemplo, hay un canal en YouTube que es GLPI Colombia. Un muy buen canal para ver todo lo que tiene que ver con su manejo y su uso. La GLPI efectivamente hemos visto cómo se integra con ISO 20000, con ETIL. No es una herramienta que está certificada. Algunas de esas herramientas dicen, no, es que estamos en el cuadrante de Gartner como líderes del mercado. Vigo, mira, pagar en un cuadrante de Gartner se puede pagar. Es una solución open source. Y la experiencia y la característica que tiene esta solución de GLPI, pues con base también a mi experiencia en sus versiones anteriores, en las pasadas, no en esta nueva, que pues es mucho más poderosa que las muchas que yo conozco. Por ejemplo, yo puedo dar fe que GLPI hoy en día es mucho mejor que un Managed Engine. Puedo decir que GLPI hoy en día es mucho mejor que un Aranda. Puedo decir que hoy en día, esto, GLPI es mucho mejor que un SysAid. Pero, hey, no tiene por qué estar certificado en PIN Elephant que cumple los nueve procesos de... No, no es necesario. GLPI lo cumple casi que todos porque no tiene como base PIN Elephant. Él tiene como base PSI, tiene como base NITS, tiene como base toda esa normativa que me lleva... ISO 20000, que la ISO 20000 a nivel de gestión de ustedes, gestión del servicio es más canzona que la misma ETIL. Entonces, aunque la ETIL está enfocada a temas de tecnología, ¿no? Qué bien, sí. Ahí hay unos temas que hay que tener muy presente. Y es que desde sus inicios, pues GLPI viene cuando los computadores aún no tenían muchos recursos realmente. Estamos hablando de cuando aún usábamos computadores con una giga de RAM, ¿sí? Entonces, su visión, y eso era un equipo buenísimo, su visión en ese momento era una infraestructura muy pesada, ¿sí? Para lo que se quería hacer, ¿sí? Entonces, hoy día, ya esto es diferente, ya la interfaz y las mejoras de interfaz. De pronto, les voy a mostrar por acá rápidamente interfase GLPI 0.98, creo que es la más conocida. Miremos por imágenes y podemos encontrar una rápida. Esta que vemos acá es la versión antigua de GLPI, ¿sí? Y resulta que esta interfaz, si podemos ver, solo teníamos módulo inventario de asistencia, de administración y algunas herramientas, y luego sí la parte de administración de la mesa como tal. Características del GLPI. Lo principal, base de conocimiento, CMDB. ¿Qué pasa? El GLPI nos permite que, basados en los tickets que vayamos creando, por ejemplo, tenemos un ticket que nos dice cómo está fallando la impresora de administración. Va el técnico, encuentra un problema o encuentra que necesita hacer un cambio, documenta ese proceso de cambio en un archivo, y ese archivo lo sube a la mesa de servicio y crea una base de conocimiento, dado el caso de que se vuelva a presentar el mismo incidente. Recordemos que, pues, en una empresa bastante grande podemos llegar a tener hasta 50 impresoras de las mismas, ¿sí? O porque en algunos casos hay procesos que son muy repetitivos y necesitamos tener la documentación para hacerlo. La función más básica, la mesa de ayuda. Tiene una mesa de ayuda con la opción de tickets para la gestión de problemas, cambios y toda la correlación de los inventarios, así como de la base de conocimiento. También ofrece la gestión financiera, nos permite crear contratos, crear presupuestos y vincularlos sobre un ticket, por ejemplo. Recuerdan que les comenté que puedo tener 5 empresas en una misma mesa. A cada una de las empresas yo les ofrezco un contrato por, no sé, X cantidad de dinero que les va a permitir hacer 50 soportes al mes. Entonces, cada ticket les va a generar un costo de ese presupuesto y se va a ir descontando o vamos a ir agregando si el ticket amerita ese costo o si ya es un costo fijo por ticket. Hasta que se finalice el consumo de costos, ¿sí? También pueden haber costos, por ejemplo, por compra de hardware o cosas así por el estilo. GLPDI también integra una gestión de proyectos que me permite generar tareas, asignación de tareas al personal técnico, al personal administrativo. Bueno, a todas las personas que estén dentro de mi mesa de servicio para sacar adelante proyectos y ahí es donde yo siempre les digo que no miremos esta mesa como una mesa de servicio de TI, sino que lo miremos un poco más allá. Como les decía, de pronto, desde una parte de gestión documental, ¿sí? Como desde una parte de la gestión de los proyectos de mi empresa. Hay un ejemplo muy, muy bonito que tiene GLPDI y es que usaron GLPDI, por ejemplo, para administrar un parque. Cada ítem de inventario era, por ejemplo, un árbol. Entonces, ese árbol era un elemento de su inventario y creaban tickets para hacerle mantenimiento, por ejemplo, la poda del árbol. Por ahí hay una información en internet de ese tipo de herramienta. Sigamos revisando, por ejemplo, en la gestión de proyectos, él trae algo muy interesante que es un Kanban, un Gant, que cuando yo asigno tiempos, él automáticamente me va creando y me va diagramando mis tareas pendientes, ¿sí? Como les decía, trae los proyectos, trae algo que también utilizo mucho que son los canales RS, que es que me cosecha o me cultiva información de las fuentes RSS de lugares que yo necesite esas noticias. Un ejemplo muy, muy fácil es yo necesito saber cuándo se caen los servicios de Google Cloud, cuándo se caen los servicios de Amazon SS2, creo que se llaman, ¿sí? Entonces, ellos tienen unos RSS donde yo veo ese tipo de alertamientos y los puedo integrar en mi mesa de servicio. O sea, que tú te, o sea, podríamos llegar a integrar GLP con canales, no digamos que de Google o de ese tipo de cosas, pero con canales de ciberseguridad que nos mantenga notificados, o sea, ya estaríamos, como entonces alineando a uno de los numbrales de ISO 27000 que dice mantener al tanto las novedades. Exacto, lo cubre, exacto, ese es el punto que esta herramienta cubre. Voy a entrar en esta instancia y aquí dentro de uno de los menús de útiles se llama canales RSS. Simplemente le doy agregar un canal, coloco la URL, le digo que esté activo, la frecuencia de actualización puedo colocarla en horas, por ejemplo, de hecho lo mínimo son cinco minutos, el número de elementos que me va a mostrar, test, aquí un pequeño comentario de para qué es y agregar. Cuando ya le doy agregar, puedo venir, ver aquí mi contenido y sí señor, me trajo información, ¿sí? Ahora, yo cuando le dé clic en mi panel principal, en este momento yo estoy como administrador, ¿sí? Pero el panel tiene un registro de canales RSS y ya me está trayendo las noticias de esa fuente RSS, me dice hoy el 22 a las 22.04, dice que hackean con 5 a Security Client y a Niconet Security Mobility y acercando el mouse puedo tener una prevista de la noticia, miren que esto es muy importante porque ya me está cubriendo lo que hacen otras herramientas como los RSS Red Feats, que es no me muestre toda la publicidad, sino muéstrame rápidamente qué pasó, ¿sí? Ya si quiero ver una profundización, clic y me lleva a la fuente de la noticia. Resulta que GLPI también, por ejemplo, tiene algo que se llama los receptores. Los receptores es que yo configuro una cuenta de correo para que todo lo que me llegue a ese correo se me vuelva un ticket. Entonces, pensando en esa función, miren ya toda la gama de oportunidades que me da. Cualquier herramienta que genere un correo lo voy a volver un ticket. Es súper importante aclarar la palabra Open Source, ¿ok? Usted lo puede instalar, descargar en su empresa, pero al ser una solución tan robusta, efectivamente puedes utilizar a profesionales como Oscar para que te apoyen en la implementación o su GIC también, o en su efecto, hacer parte de los socios. En los socios van a poder encontrar aquellas empresas que le van a poder a ustedes ayudar a hacer la implementación. GLPI no te cobra por licencia a menos de que lo tengas en la nube con ellos. GLPI en ese proceso de mejorar su servicio, porque lo que Fran dice, o sea, Open Source lo ven como la parte gratuita, como la parte abierta y el respaldo, ¿qué? Mucha gente dice ese concepto, ¿sí? Resulta que GLPI tiene su red de socios que brindan un soporte oficial y un respaldo desde la casa matriz con TechLibb. Lo que el partner local no va a poder hacer, se genera un escalamiento de nivel 3 contra la casa matriz. De hecho, cada vez que nosotros tengamos una instancia de GLPI, les voy a mostrar aquí rápidamente, en la configuración, creo que está por la opción general, tenemos el GLPI Network. Hay un campito dentro de General Configuración, donde nosotros debemos entregar una llave para demostrar que esta instancia fue registrada contra la GLPI Network. Esa llave no tiene ningún costo. ¿Pero para qué sirve? Sirve, pues, para que nosotros a futuro, si queremos registrar esta instancia y solicitar una suscripción que ellos ofrecen, que no es obligatoria, que nos da unos tickets nivel 3, creo que según el costo que nosotros paguemos, podemos tener más cantidad de tickets, contra TechLibb y prioridades, obviamente. Y acceso a plugins pagos, también es muy importante hacer la observación, nos permite, pues, tener ese tipo de alcance. O sea, no puedo estar directamente con un partner, pero sí puedo comprar una suscripción directamente con GLPI o con TechLib, ¿sí? Ahora sí, miremos un poquito del roadmap. GLPI está tomando varios pilares. Está mirando service decks, seguridad, productividad, inventario, lo que siempre le dije, greenity o tecnologías verdes, el framework, el diseño y el configuration management. El diseño, pues, ya sabemos que ya tenemos a partir del año pasado la versión 10 en curso y ha mejorado una cosa brutal en su visualización. Ahora vemos que también en temas de GLPI service decks están mejorando un nuevo portal para el usuario básico. También están trabajando en crear un asistente virtual o lo que ya conocemos hoy día como un robot de asistencia. Están creando un chat que sea nativo de la herramienta para brindar soporte a esos usuarios que ingresen y mejorar la interfaz de base de conocimiento, ya que, pues, esa interfaz hoy día es bastante, bastante simple. Ahora pasamos a la parte de seguridad. Están intentando, están en su línea de desarrollo creando un administrador de vulnerabilidades. De hecho, los invito de pronto a que busquen en sus canales oficiales para que vean qué tan robusta puede ser la herramienta y resulta que GLPI está siendo usado en una planta nuclear, ¿sí? Y en esa planta nuclear le cargaron todo su inventario y le cargaron toda la base de los CVs con la finalidad de hacer correlación de inventario con vulnerabilidades y a partir de eso crear tickets y acciones de corrección y mitigación, ¿sí? Eso ya se está haciendo. Yo también estoy haciendo procesos de mitigación de esa forma, pero con procesos internos. Ya se tiene en el roadmap integrar un administrador de vulnerabilidades. También integrar escáneres como Bulls, EO y The Tsunami. La verdad, yo preferiría también que miren a nivel de API con integración de herramientas como Nesu, Sutinei, Volubu, u otros escáneres un poco más comerciales, diría yo. También están haciendo el matching de CVE a Inventory, es lo que les acabo de indicar. Y el event management, que se podría decir que hablamos un poco más de CIEM, digámoslo de esa parte, que me genere eventos y los pueda administrar. Native Studio Editor para formularios y campos, esa parte también es como más hacia un plugin que tenemos actualmente que se llama Forms. Me imagino que lo quieren integrar. Quiere crear un BPMN, que ahí sí es lo que Frank también estaba indicando, un administrador de procesos de negocio. Inyección de datos de forma nativa. Hoy día se pueden inyectar ciertos datos, como todo lo que sabemos que es como modelos, marcas, referencias, que yo tenga un listado y los pueda inyectar. Existe un plugin que lo hacen, pero lo quieren hacer nativamente. Una instalación un poco más sencilla, digámoslo así, exportar nativamente a PDF. Creo que esto ya tienen un avance, pero quieren hacerle más mejoras. Quieren mejorar todo el tema de las notificaciones. Eso también ya se le hizo unas mejoras. Porque notificaciones GLP y está un poco complicadas hacer las modificaciones y las plantillas. Es correcto. Sí, señor. Hay que hacer plantillas y están en código HTML, etcétera, etcétera. Se requiere un skill bastante alto. Esto también ya se hizo. Agentless Remote Inventory Closed Platform. Lo que le decía, es un agente remoto de generación de inventario. No lo tengo que instalar en la máquina que inventareo. Tengo que tener acceso a ella, pero no le instalo nada. IP Address Management Tool IPAM. Entonces, vamos a tener un IPAM integrado. Sin embargo, yo diría que esto ya está. Lo que pasa es que van a ser muchas mejoras en ese sentido. Me imagino que para tener más VLAN, para tener todo lo que son troncales, todos esos temas un poco más a lo que es un IPAM. A lo que más es un networking. Exacto, un networking más avanzado. Porque, ¿qué pasa? En mi inventario yo ya tengo todo mi networking. Él, cuando yo instalo un agente, él me está levantando interfaces, IPs, Mac. Y después yo puedo hacer, con lo que mostré, o con lo que se ve de la parte de gestión de racks, yo puedo decir qué cable va a qué puerto conectado. También van a ser mejoras en el tema de las PDUs, que es las opciones de conexión que tengo dentro de mi rack. Me imagino que eso también va con el Greenity. Y aquí ya empezamos a mirar cositas ya directamente de Greenity. Vamos a ver cargas, perfiles de uso de carga, consumo de energía, estadísticas y diagnósticos y taxonomías, simulaciones de consumo, políticas de administración y políticas de consumo de energía. También, nueva interfaz gráfica. Esto es lo que les digo ya. Esto es versión 10. Template Engine. Mejora de las plantillas. W3C, mejora del comportamiento web. Sí. Mejora de los Dashboard. Actualmente tenemos Dashboard y algunos Wigget, pero se necesitan más mejoras. No, son livianos, Frank. Pero no me están trayendo toda la data. De hecho, tenemos un plugin. Tenemos un plugin que está basado, perdón si me equivoco, creo que es en Metabase. Creo que se llama Metabase que se integra con mi base de datos en MariaDB y me permite generar unos Dashboard con Metabase. Hay una pequeña garantía en el tema de diseño y en todo el tema de seguridad. Bueno, hablábamos de IPAN y todo eso. GLP no tiene su roadmap, pues no lo vi. ¿Algo como un Password Manager? No. No, aún no lo están mirando hacia ese lado. No. Va a ser súper interesante esa manera que te llama Password Manager. Sí, los baúles son muy interesantes, sí señor. Y pierdas la llave de cifrado. ¿Ese Remote Application Deployment estamos hablando de Pass Management o solamente es instalación de aplicaciones remotas? Solo la instalación. Ah, ok, ok. Solo la instalación. De hecho, ya se puede. Ya se puede desplegar. Cuando yo ya tengo mi agente, desde mi mesa hasta mi cliente, yo ya le puedo decir, de mi mesa, instáleme este software. Del tema de rendimiento, ¿sobre qué servidor tú podrías instalar un GLPI? Sí, hemos tenido solicitudes, por ejemplo, un GLPI para 30.000 usuarios no simultáneos, pero que me soporte los 30.000 usuarios, ¿sí? O sea, no simultáneos, pero que soporte los 30.000 usuarios. No simultáneos. Sí, que yo pueda registrar 30.000 usuarios. Entonces, ¿qué es lo que se debe revisar en ese caso, sí? ¿Cuántos tickets me van a generar, por ejemplo, en un día? ¿Cuántos tickets me van a generar, por ejemplo, al mes? ¿Va a tener unas fechas de picos donde vamos a necesitar un servidor que tenga alguna especie de balanceo de carga? ¿Sí? Todos esos temas hay que evaluarlos, ¿sí? La verdad, ese servidor de 30.000 usuarios está en producción, ¿sí? Y el análisis dio que no necesitaba más de 8 GB de RAM. Ok, eso a nivel de 30.000 usuarios y 8 GB de RAM, pues considero que es el estándar de cualquier computadora y de cualquier servidor, base de una aplicación. Base, sí, sí. Pero, a nivel de procesamiento, porque una de las cosas que sí, o sea, tengamos en cuenta que MariaDB, ese motor de base de datos, hace una consulta o un query por usuario. Entonces, en ese escenario, ¿qué cantidad de procesadores o núcleos se le puede habilitar? En su momento, para el servidor de 30.000 usuarios, se solicitaron 8 cores. Sin embargo, lo que ocurre también es que no han habido tampoco esos picos, porque el mayor pico que hubo no superó a los 1.000 usuarios. ¿Sí? Ok. Y también, pues, ya si acá metiendo un poco la observación es, hey, mira, tú puedes tener un servidor de 32 núcleos, de 128 GB de RAM sin un tipo de problema, pero si la aplicación, el servicio, el sistema operativo no tiene el performance adecuado, pues se te va a reventar con los usuarios. De hecho, ahí también hay una observación muy importante, porque a mí me han hecho más o menos unas 5 a 6 consultas de Oscar, tengo lento el GLPI, ¿qué es lo que pasa? Y cuando entramos a hacer el análisis, resulta que no es el GLPI. Resulta que tienen un proxy, tienen un firewall, tienen un embudo, un cuello de botella a nivel de networking. Entonces, claro, yo llego y hago el análisis y digo, mira, la velocidad se está troncando en este punto, porque la plataforma no está presentando el problema. Ahora, también puede ocurrir, Frank, que es como así están muchas empresas, que mi aplicación está en el servidor A, pero mi instancia de base de datos está en el servidor B. Y resulta que mi aplicación está perfecta, pero la negociación entre la base de datos y el servidor de mi aplicación es demasiado lenta. O el almacenamiento. O el almacenamiento. Ahí hay un concepto muy importante que pues a hoy día es como ya política para una implementación. No se instala GLPI en servidores de discos mecánicos. Todos ya lo que es aplicación y lo que es base de datos deben estar en rígidos. O bueno, o de pronto en un RAID 10 con discos grosados de 15 mil revoluciones por minuto, que ya es la base, es la base para servidores. Los servidores de pymes, 7200 revoluciones en espejo, bueno, etc. Pero sí, o sea, eso es una cosa muy súper importante para que las personas debes de tener en cuenta, tú que nos estás viendo, debes de tener en cuenta dimensionar tu solución. No esperes que GLPI te solucione todos los problemas si tú no has dimensionado, no tienes adecuada documentación pertinente. No, Oscar, realmente acá nos dice una súper introducción de lo que es ese maravilloso software en los siguientes videos vamos a estar instalando, viendo los módulos uno por uno. Yo creo que esto se va a extender a unos 3, 4 videos. No, 3, ya pasamos. Yo creo que por unos 5 videos de contenido. Oscar, muéstranos el canal de GLPI Colombia. Me interesa que la persona que nos está viendo vea eso como repositorio de conocimiento, no está de más. Claro, Fran. En este momento, GLPI Colombia. Lo encuentran en YouTube como GLPI Colombia. Este canal, si se dan cuenta, hace un año justamente, hablan de la versión 10. Van a encontrar todos los videos introductorios de cada una de las partes. La verdad, creo que son un poco más de 8 horas de video, ¿sí? Donde van a encontrar toda su funcionalidad. Van a encontrar la versión 9.5, que como les digo, la descontinuada, pero lo que cambia es la interfaz gráfica. De resto, la base es la misma. Ok, excelentísimo. Ahí tienes este canal para que puedas ver los videos totalmente técnicos y prácticos para que montes tu solución. Pero nuevamente, hacemos la aclaración. Una cosa es la aplicación, otra cosa es la capa medio servicios, y la otra cosa es el servidor, y otra cosa es el hardware, y otra cosa es la red. Eso es una cascada. Y realmente, Frank, yo le voy a ser sincero, la última capa, la capa 8, siempre va a ser la más importante. Lastimosamente, tenemos que empezar por las personas, porque de nada nos va a servir, y esto ha ocurrido en muchas entidades, tener instalada la aplicación y que le estén dando mal uso. O que ni quiera lo utilicen. Entonces, sí, exacto, que llamen y quiero que me hagan ya el servicio por teléfono. No. De hecho, el EPI le permite a usted, cuando crea un ticket, si el usuario no lo quiere crear, yo lo creo, se lo asigno a usted, y coloco que vino de una fuente telefónica. ¿Sí? Si me mandan un WhatsApp, yo puedo decir, bueno, el WhatsApp llegó, yo redacto el ticket y digo que la fuente de donde vino esa solicitud fue por el WhatsApp. Mira que... Y así poder tener un control de ese tipo. Mira que ese tipo de situaciones es súper importante que tú lo tengas en cuenta. Antes de empezar con el proyecto de GLPI, si tú lo quieres montar en tu empresa, bienvenido, hazlo, anímate a hacerlo, pero antes de ponerlo a producción, que todas las partes interesadas estén de acuerdo, que todas las partes interesadas se apropien, porque el usuario que dice, ay no, yo mejor coloco un correo, yo mejor llamo, yo mejor voy y bajo 8 o 20 pisos en el ascensor para irme a la... ir al búnker de tecnología y decirle, venga, es que no abre el correo. Al sótano, al sótano. Exactamente. Entonces, eso es súper importante. No, Oscar, muchas gracias realmente por tu tiempo, en los siguientes videos vamos a la instalación, vamos a ver los diferentes módulos, gracias por vernos, recuerda que estamos acá para ayudarte, somos Sujik, sigan a Oscar, Oscar, ¿cómo es tu Twitter? Que no lo dijiste. Me encuentro en como arroba o f prieto y así en todas las redes sociales. Ahí está, aparte de la comunidad Ubuntu Colombia también, de la vieja guardia también, entonces, estamos completamente agradecidos con tu tiempo, Oscar, nos vemos en los siguientes videos. Vale, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto.